Hola amigos que tal, Peso Pluma está por lanzar Éxodo pues acaban de mostrar las siguientes imágenes, dando pie a canciones donde hay múltiples colaboraciones con el cantante de Corridos Tumbados donde podemos ver a Oscar Maidon, Karol Shi, Junior H, Young Miko, Jaciel Núñez. Sin duda alguna doble o vendrá con fuerza y aún no es todo ya que el cantante de Corridos Tumbados este 13 de marzo a tan solo unos días se presentará juntos a muchos cantantes y posiblemente de un adelanto de su música. Ya que en dicho evento estará Ion Miko la cual tiene colaboración con Hassan. Muy felices por lo que viene también Peso Pluma tiene uno de los mayores debuts de álbumes entre los artistas mexicanos en Spotify México marcando récords pues su álbum Genesis el cual fue un éxito está en la lista de los más escuchados. Como todos sabemos Genesis fue el inicio y Éxodo liderará y romperá récords aún mayores que su antecesor album Arriba WP. Dime qué opinas tú sobre las colaboraciones que vendrán. En el nuevo álbum de Peso Pluma Éxodo como también que te parece la presentación que tendrá Peso Pluma crees que dará un adelanto en dicho festival. Te leo en los comentarios no olvides suscribirte darle like nos vemos chau chau.